¡Suscríbete al canal! ¿No fue la gente en el salio, güey? No. Están muy agrandados los de Nacional, güey. No les sirve y no la copa le va a estar hoy ya. Claro, eso no es así, güey, güey. Bueno, estamos que pierdan hasta el culo. Eh... Hermano Nacional, ¿lo qué pasa?